Invertimos en prevención. Adquirimos un camión para el combate de incendios en altura que importamos de Finlandia y camiones cisternas para dar apoyo hídrico. 3 millones y medio de dólares al servicio de nuestra gente. Una inversión público-privada del pueblo de Maldonado. Para el pueblo de Maldonado. 3 años y seguimos construyendo futuro. Intendencia de Maldonado.